Bueno, con la idea de empezar un nuevo árbol, en este caso es un duraznero, la idea es tratar de mostrarles cuáles son sus partes, la formación del árbol, y vamos a hacer una poda y ustedes estarían mirando y viendo cómo se va formulando la poda. La idea es lograr llevar una poda, que todos puedan entender qué es lo que estoy haciendo. Para mí ese es un logro muy importante, que puedan comprender, y bueno, el que no pueda comprender, digo, a su debido tiempo irá entendiendo más o menos cómo es una poda de un duraznero, y ahí más o menos se resolverán los problemas. Pero por ahora la idea es ir practicándose para más o menos resolver el problema. Bueno, primero arrancamos, esto es un chupón, más o menos una clásica característica, el color del chupón es así, es un color caoa, un color caoa no, un terracota vendría a ser, es un marrón claro, más o menos eso es su característica. Comúnmente siempre le salen ramas anticipadas, como menos serían de este estilo, se llaman anticipadas porque salieron el mismo año que salió el chupón. Bueno, después tenemos las clásicas brindillas, una brindilla larga es como esta, y después también tenemos brindillas más cortas que son como esta. Más o menos ahí ya vamos entendiendo. Luego tenemos los líderes, los líderes surgen todos desde el mismo, de la base del pie del árbol. Aquí se puede observar que tenemos cuatro bien marcados. Tenemos este que es nuevo, que este probablemente haya sido de un chupón, que se fue formando aquí, y los otros cuatro que ya son bastante viejos, los que tienen ya ramas secundarias. Ramas secundarias sería esa, que no es lo adecuado a las ramas secundarias, pero si sirven para cubrir un espacio, se deja. Si no, en lo posible, si se pueden ir retirando, mejor todavía. Muy bien. Y ahí se puede ver marcado la altura de un líder. Muy bien. Ahí, marcando un líder. Bueno, lo que tenemos que hacer nosotros simplemente es retirar el exceso de ramas de brindillas que vayan a producir, hacer un poco de espacio, la buena ventilación, mantener el vigor de la planta, que es muy importante, retirar ramas viejas, retirar ramas que están en el lugar equivocado, y más o menos darle una forma de esqueleto de pescado a cada líder con las brindillas adecuadas. Eso sería lo ideal. Y bueno, en base a eso, nos vamos a manejar para poder formar este árbol en lo posible, lo mejor que se pueda. Muy bien. Continuamos. Y bueno, vamos a ver. 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 Vamos a ver. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. No sé si pudieron observar y si entendieron más o menos lo que estaba haciendo. La idea es retirar todo lo que sea posible de ramas excedentes y bueno, y después ir viendo la calidad de ramas que van quedando. Todas estas partes, por ejemplo, aquí, por ejemplo, se retira. Y ya está. Cuando lo miré del otro lado parecía que estaba bien, pero se ve que tiene un foco ahí. Esa habrá sido monilia o algo que la agarró. Muy bien. Y ahí más o menos quedaría un esqueleto pescado. Allá que ella compite con el líder, esta se retira. Bueno, y ahí lo vamos llevando todo el árbol. Y ella también está un poco enferma. Todo lo que nosotros creamos que pueda estar enfermo se tiene que retirar del árbol para evitar enfermedades. Muy bien. Así se ve el líder. Acá un secundario que terminé dejando, que me gustaría sacarlo para la próxima temporada o algo. Pero bueno, y ahí la vamos llevando. Y este otro líder, que también se ve impecable. Más o menos la dispersión de las ramas, más o menos bastante correcta. Muy bien. La idea era compartirle, mostrar más o menos cómo lo voy podando yo. Y más o menos si la idea de ustedes es compartida o más o menos conmigo. La idea de que el árbol produzca bastante bien. Más ramas que eso sería una locura para el árbol. Vendría a ser en el sentido de que es mucho sombreado. Mucha soja en el árbol. Mucha fruta para el raleo. El árbol se le complica muchísimo. Digo, después de poder crecer. Digo, le tenés que aumentar la dosis de fertilización. Es muy complicado para un árbol. Mejor tener un árbol bien formado. Si quieres que produzca más, tienes que tener buenos brazos. Buenos líderes. Digo, o menos cuatro líderes bien largos. Lo más largo que puedas. Por ejemplo, acá la idea. Por ejemplo, a ver. Aquel que es el más alto de todos. La idea es que tenga una buena inclinación. Un 70%, un 70%. O menos 70. Ahí está, un grado de 70%. Es la idea. Ves, es un gajo bastante largo. Tiene más de tres metros. Y sin embargo, yo fácilmente puedo llegar allá. Digo, todo dependiendo. Con el árbol que está al lado. Por ejemplo, aquí está el otro árbol del lado. La idea es que a veces se pueden llegar hasta tocar las puntas de cada rama. Ven que todavía falta, todavía mucha distancia para que se toquen. Bueno, se puede inclinar un poco más. Del 70% de inclinación. Y puedes tener un líder más grande. Y te puede producir mucho más. Más o menos son las ideas que uno busca para producir. Que sean los líderes. Lo más largo posible. Pero que se puedan trabajar. Que sea fácil para trabajar con ellos. Digo, hay gente que usa escaleras. Ahí los puedes dejar más, más derecho. Y puedes darle un poco más de altura. Acá no usamos escalera. Y bueno, manejamos la inclinación de la rama para manejar la producción. Más o menos dicho un poco. Mostrado, no sé si ustedes pueden apreciar la cantidad de rama que le quedaron. Creo que más de eso sería mucho. Una brindilla como esta. Larga como esta. Se pueden dejar hasta cuatro frutos. Digo, más no es recomendable. Una brindilla de esta queda un solo fruto. Esta brindilla quedan tres frutos. Digo, dos frutos. Y una como esta. Puedes dejar tres frutos. Más o menos así es el cálculo matemático que se usa. Y es muy bueno. Funciona muy bien. Y uno ve el resultado y queda convencido que es la idea correcta. Más o menos ahora les voy a mostrar otro árbol que recién podé. También mostrándole más o menos. Ven. Ven el parecido de este árbol con el anterior. Cómo quedaron las ramas. Bien distribuida. Hice este video. Este árbol lo había hecho para hacer para este mismo video. Pero bueno. No me salió la filmación. Y ahora les estoy mostrando más o menos el resultado. Ven cómo están las ramas. Acá tenemos cinco líderes bien marcados. Que van saliendo desde abajo. Este sería un líder doble que al fin y al cabo se terminó dividiendo. Pero más o menos cubre todo el árbol. Es un árbol cerrado. A pesar que es un árbol pequeño vendría a ser. Se podría abrir más. Y hacer los líderes más largos. La idea siempre es trabajar con los líderes. Líder largo aumenta la producción. Más o menos dicho un poco de todo. Les mostré más o menos cómo voy podando. A ver si ustedes más o menos le van agarrando la idea. Hay gente que ya está trabajando bien con la poda. Digo ya he visto algunos videos que me han mostrado. Y estoy muy contento. Digo ya le van agarrando la mano a la tijera. Digo y es así. No importa si uno es un hombre, una mujer, un niño. No interesa. Digo lo importante es animarse y empezar. Digo porque desde ahí marcha la idea. De que uno se va tomando el concepto. Obvio cuanto uno más joven. Más se anima. Digo uno a veces cuando va llegando a cierta edad. Como que tiene más miedo en cortar una rama por si se equivoca. Si uno se equivoca no pasa nada. Lo único que puede hacer es que ese año te dé un poco menos de lo que uno esperaba. Más de eso no pasa. Al árbol le hace bien. Y más un duraznero le hace muy bien. Lo que es la poda. Porque retira ramas viejas, ramas enfermas. Y le da rejuvenecimiento. Al árbol es como que lo estás renovando todos los años. Muy bien. Dicho un poquito de cada cosa. Un poco a las carreras para que no se aburran tanto. Con esto los dejo. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.